Y el Frente de Defensa de Abogados y Usuarios del Guayas rechazaron el llamado a paralización que realiza Álvaro Novoa. El presidente del Frente, Bolívar Calle Aragundi, expuso las razones por las que las actividades de este día no se suspenderán. Yo considero que el abogado Álvaro Novoa no tiene autoridad moral, ni política, para convocar a ningún paro. Pero ellos son los culpables, él es uno de los culpables del feriado bancario, él es uno de los culpables de la explotación que vive nuestro pueblo, de la explotación que le hace a sus trabajadores en las haciendas bananeras. Así que él no tiene ninguna autoridad moral para convocar al paro a la gente. Nosotros lo que necesitamos es trabajo.